Soy Susana Costa y esta es la autoevaluación del objeto 5. En este objeto estudiamos sobre la Convención de Viena, la cual fue creada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, quienes trabajaron por 15 años para llegar a este documento que entró en vigor en 1980 y que tiene como fin codificar el derecho internacional constitucionario de los tratados y además desarrollarlo progresivamente. Esta convención aplica solamente a los tratados entre estados que están hechos por escrito. México firma en 1987 y entra en vigor para nuestro país en enero del 88. También vimos sobre el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el cual también tiene como fin reducir los costos para promover el comercio entre las tres naciones para que sea más fácil y más conveniente. Este tratado entra en vigor en 1994 y entre lo más destacable era que se retiraran las restricciones al comercio de varios productos, tal como lo son entre lo más importante los vehículos de motor y las piezas para estos vehículos. También computadoras, textiles, productos agrícolas. Este tratado también protege los derechos de propiedad intelectual, como lo son patentes, las marcas, los derechos de autor, así como también elimina, bueno, otro de los puntos importantes es la eliminación de la restricción para las inversiones entre los países. También contiene medidas relativas a la protección de los trabajadores y al medio ambiente, las cuales se han ido integrando como resultado de otros acuerdos tomados entre estos países. Se fueron integrando también al Tratado de Libre Comercio. México, por su parte, también cuenta con muchos tratados de libre comercio con otros países alrededor del mundo. En un total de 13 tratados con 50 países, 32 acuerdos para promoción y protección recíproca de inversiones con otros 33 países, así como también 9 acuerdos de alcance limitados de la Asociación Latinoamericana de Integración, llamada ALADI. México participa también muy activamente en la Comisión Mundial de Comercio, bueno, en la Organización Mundial de Comercio, en el Mecanismo de Cooperación Económica Asia y Pacífico, así como también en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, la OCDE y la ALADI. En este objeto también vimos un poco de la ley aduanera, la cual regula la entrada y salida de mercancías y de transportes. Vimos algunos conceptos como lo son el despacho aduanero, que es el conjunto de actos desde que se introduce la mercancía al país hasta que sale del recinto fiscal, el cual es el lugar físico donde las autoridades aduaneras practican o hacen el reconocimiento y el despacho de las mercancías. El reconocimiento aduanero, pues es la revisión de pedimentos de importación y exportación. Contamos también en nuestro país con el semáforo aduanal, el cual si te toca en rojo, pues proceden a hacer reconocimiento aduanero, y si te toca en verde, significa una desaduanización, o sea, ya, pasas. Vimos también algo de los delitos fiscales, el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima, deberá querellarse contra quienes cometan delitos como contrabando, defraudación fiscal, así como servidores públicos que se vean involucrados en este tipo de delitos. Y esto sería todo en el objeto 5.